Hace bien el Real Madrid, prestándose... ¡Gol! ¡Cayó el primero! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. Ahora tenemos que decirle, la definición de cabeza fue impresionante. ...la bolcha nomás, lograrán el gol. ¡Mbappé! ¡Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco! ¡Muy cerca! ¡Y cayó! ¡Del Real Madrid! ¡Lo gana por dos! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y el gol no podía esperar, eso seguro. Dos contra uno, el arquero quedó... ¡Gol de Real Madrid! ...la está volviendo loca, y el gol muy merecido. Ahí están buscando el carril exterior. ¡Gron pelota! ¡Gol! ¡Es un bombazo! ¡Gol! Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. ¡Sí, señores! ¡Le pegó con algo! ¿Qué le contás del próximo partido del Real Madrid-Mario? Se enfrentará a la Real Sociedad en su... Tiene una gran oportunidad, ¿le aprovecha o no? ¡Gol! Ir a apurar al contrario que comete el error general... ¡Listo! ¡Ahí lo tienen todos! ...habrazados después de una presión colectiva formidable. Y vemos de vuelta la definición, Fernando es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo... ...y esto hace de que la oportunidad se le presentara, Robal y Mariano. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir, 4 a 0. Han llegado Mario buscando... ¿Vieron la cara? Supera la marca, queda frente al arco. ¡Se viene! ¡La gran del no! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortalece... La victoria. Bueno, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia en goles, así lo demuestra. Están enfrentando a la Real Sociedad. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo. Y ya veremos si están a la altura de eso. Se viene acercando. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. David Silva. Adnan Janusay. Recibe David Silva. Alexander Isaac. Ese es David Silva. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Se descuidó. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Hay peligro en el paseo, ojo. Eligió picarla y se le escapa. ¿Qué es que? ¿Qué hizo ese Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para lujo, hermano. El equipo más goleador de la Liga Española juega de nuevo ese Real Madrid que tanto gol ha festejado en esta campaña. Bueno, mira, acá tenés razón, ¿eh? El arsenal, el ofensivo que tiene este equipo es impresionante. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Se viene solo ante el arco. David. Gol. Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Señores, ¿ustedes lo quieren? Ahí viene la repetición del gol. Un pase de cross magnífico. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido 1-0. El 18, Luka Jovic. Alerta para el rival que el chino Silva se está metiendo en el último tercio. Se les ha ido el balón. Pase bastante peligroso. Silva. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad. Eso sí, paso, paso, pase a pase. Y ahí va el pase atrás. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y está para el espate. ¡Gol! Ya lo empataron. ¡Sí, señor! Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Se hace hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad, se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron. Cosa que pasa. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora seca de manos. David Silva. Para Alfonso Agullón. Tu hijo, Fonso. ¡Gol! ¡Así puede ser! Repetimos. Alfonso Agullón. ¡Qué gran servicio! Avanza por el lateral. Mario, ¿me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor? Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores ahí. Sube el día. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Qué duro que pelean por el balón! ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Y no hay forma de sacársela! La Real tratando de destruir al rival construyendo juego. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Marco Asensio, esperábamos mucho más del chico. Y ya cuando decimos esto, es que estamos hablando que no ha llenado la expectativa. ¡Muña rechazo, Mario! El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrar a la pelota. Leandro Paredes. Alex Isaac. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. La ha perdido Kroos. Alexander Isaac. Poyer Zabal. Leandro Paredes. ¡Liza! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Gol de la Real. ¡Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1! ¡Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo! Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Pierden el balón. Necesita compañía, lo presionan. Martin Odegor. ¡Hermosa asistencia y peligro! Gran intento sin el resultado que esperaban. Nuevamente una pelota al compañero. ¡No regala una! Esa pelota ha salido al lateral. Tony Kroos. Pronto tendremos un maconazo para disfrutar de la UEFA Champions League. Del encuentro en el que el Real Madrid Club de Fútbol enfrentará al Paris Saint-Germain como visitante. Un partido con estos dos equipos. No te podés nunca aburrir. Tienen la pelota Mario con una tranquilidad enorme. La tranquilidad que le da ser líder. Eso te aclaro Fernando. Yo creo que esto sabe lo que hacen. Ya lo han demostrado en partidos anteriores. Y en este también. David Silva. ¡Súpera bien la marca! ¡Brillante! Puede ser una muy buena ocasión. Muy peligrosa pelota parada. Fernando, ¿no estás saliendo al gole? ¡Ha sido una tapada maravillosa! Tiro de esquina al centro del área. Se mete en la trayectoria de la pelota. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. David Silva sin explicarle a nadie. Se mete bien en zona de ataque. ¡Pulsen! Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! Ataca por los costados. Luka Jovic. ¡Odegor! ¡Está! ¡Está! ¡Empate el partido otra vez! Adnan Janusay. Le quedan 20 minutos al partido. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Y después de la entrada, la pelota lateral. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Sube el día. Este es hoy de Arzabal. ¡Qué buena pelota metido! Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Bien tapado ese cintro. ¡Bien tapado ese cintro! ¡Bien tapado ese cintro! ¿Okay para caerlo? ¡Oh! Falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última para ganar el partido Y ahora es pelota de ellos ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Leandro Paredes En cinco minutos sacan el cartelito Balón que queda en la mitad de la cancha Atentos que se viene el contraataque Ese es David Silva Anda y ve, la pelota te está esperando Anda y ve Se puede venir a invadir a la levantada Le acaban de robar la ilusión Atentos que lo que se viene es un cambio Están armando la jugada que puede darle la victoria El árbitro central adiciona dos minutos más Leandro Paredes Recibe David Silva Habrá que regresar a la pizarra para el Real Madrid Y estudiar el porqué un equipo con tanto poder ofensivo Hoy no ha pasado del empate Sí, es bastante sorpresivo este resultado Porque adelante venían haciendo goles Pero hoy han estado flojitos Hay peligro en el paseo, ojo Se viene solo el telarco Nos fijamos y mucho en Karim Benzema Se enfrenta a su antiguo club Y bueno, ya se palpan sentimientos encontrados en el aire Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver Cómo se desarrolla este encuentro Bienvenidos al Parque de los Príncipes Y llueve bastante en esta parte de París Y no hay por ahora presagio que esto vaya a detenerse Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes Que les habla Fernando Palomo Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League Es el Paris Saint Germain Contra el Real Madrid Son pocos partidos Nosotros estamos esperando que comience ya Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo Bueno, y si te dejas punto en el camino Después lo podés pagar Estamos ante un compromiso de fase de grupos de UEFA Champions League Que seguramente los tendrá al borde de sus asientos Dice que el Paris Saint Germain saldrá a comerse la cancha No, querrá ganar los tres puntos nomás, ¿no? La Champions y ese gran espectáculo La meta igualmente para todos los equipos Es ganar hasta donde puedan En esta etapa todos hacen lo posible por meterse en la siguiente ronda ¿Sabés que estoy un poco loco así? ¿Sabés por qué? Porque quiero que empiece ya esto Quiero ver en acción los mejores jugadores En la casa de la Champions Arranca el partido Nos ponemos las pelas en este compromiso Por la fase de grupos de la UEFA Champions League Ahora que la pelota abandona El juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint Germain Ojalá que el césped aguante Mario porque la lluvia no ha parado Y tampoco se va a detener durante el partido Será seguramente factor importante a tomar en cuenta Te digo una cosa, Fernando, ¿eh? El que sepa nadar gana este partido Joe Félix Se baila, puede detener ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio de una gran anotación Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Y es que seguimos el partido 1-0 ¡Adiós! ¡Adiós! Garantizado ya el primer puesto en la fase de grupos Para este equipo visitante Que fue haciendo bien las cosas Y ahora se lleva su remuneración En una competición No hay que decir que sos el más grande ni el mejor Sino tenés que demostrarlo en la cancha Atentos todos Que esto es tiro libre Y ojo que es temprano Balón que llega al área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¿Podrá cruzar la pelota? Rubén Neves Viene ahí Rubén Neves con la pelota Berratti Benjamin Mendy Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Oh, taja! Courtois sigue el juego ¿Qué pasó amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Al pobre Benzema no lo dejamos en paz toda la semana De él, solo de él hablamos Lo que pasa es que la acción del día Nos presenta un dilema existencial prácticamente La figura debe enfrentarse con su ex-club Es la primera vez que lo hace desde que se fue Bueno, mira Fernando, te voy a decir Se escapa y puede ser ¡Mbopé! ¡Y cayó! ¡Del Real Madrid! ¡Lo gana por dos! Vamos a ver De nuevo Por favor, señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y conecto la pizarra Dos a cero Kylian Mbappé Va por afuera Por eso todas las miradas Lo acompañarán Durante lo que dure el partido Será una de las grandes figuras Bueno, la verdad que hemos visto Este es buena Parece buena Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Benjamin Mendy La tiene Marquinhos 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 Ahí va Mauro Icardi Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Mbappé Mbappé Espléndido El pase de Mbappé Y así le pega la pelota Estuvieron ganadas De gritar el gol El Paris Saint Germain Se ha adueñado de la pelota Del partido Y de todo lo que conlleva La verdad que yo no Tiene una gran oportunidad Mbappé Magnífico lo de Keylor Navas Tiro de esquina Tiro de esquina justo Al corazón del área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Ojo con esto Un centro Que no termina en nada Neymar Benjamin Mendy Berrotti con el balón No quiero ser demasiado Pesimista Marito Pero la última vez Que vi un baile Así tan grande Como el que le están pegando En la primera parte Fue en el baile del pueblo Este partido está resultando Dificilísimo Para el Paris Saint Germain El contrario Lo está haciendo de 10 Y estos No encuentran su juego Rubén Neves Benjamin Mendy Rubén Neves El referí Que dice Que se termina El partido En sus primeros 45 2 a 0 Por ahora Creo que merece Como ningún otro Destacar su actuación Le queda mucho fútbol A este partido Aún 45 minutos Por delante Real Madrid Arriba En el marcador Que gran servicio Se le fue el control De la pelota Al Real Madrid Benzema Berrotti Viene ahí Rubén Neves Viene ahí Rubén Neves Con la pelota Rubén Neves Se les está escapando La pelota Cuando bien venían Armando el juego Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar Ese balón Cuidado Que desde el saque De manos Pueden hacer daño Marco Berrotti La tiene Angelito De María Muy bueno Lo de Angelito Haciendo mudo El rival Una jugada Que tenía potencial Se les escapa Y termina El saque de Arco Y quien te dice Que en esta pelota parada No esté la oportunidad Para cortar distancias El córner Que llega al área Fuerte puñetazo Del arquero El balón Ahí se viene Y lo va a tener Lo hace bien Pero está para el cintro Se viene un jugador De recambio De la cancha Con esto Quieren levantar El marcador Córner Al corazón Del área Jugada Que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Nos llega Información De que tenemos Gol Informe De gol En uno de los otros Partidos Llegó el primero Para el Atalanta Abrimos el marcador Con este 1-0 Se han jugado 58 minutos Del partido Gracias Emile Fratello Gracias Y Esports Y la liga Se une nuevamente Para ofrecerles A todos ustedes Un fascinante encuentro En el que el Real Madrid Club de Fútbol Se enfrentará a domicilio Al Levante Y acá con Fernando Le llevaremos Todos los comentarios Así que estén pendientes En la pantalla Benzema Necesita cruzar la pelota Idris ¿Cómo no van a ganar partido Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Va la pelota Desde el córner A la olla Lo tope bien de Bruyne Qué bien Le queda la noche Sigue el peligro Ya han conseguido Alejar El peligro Era buena Mbappé Entra Corriendo Por el lateral Llega bien Para tapar No hay duda Que este partido Está ya casi terminado Es más No les quiero dar ideas Pero si pudieran apagarlo Lo apagaran el partido Hoy el Paris Saint Germain Ha demostrado Cómo no se tienen que jugar Mirá que nos tenía acostumbrados A buenos partidos Y a buenos resultados Pero hoy Todo le jugó en contra Ahí va con la pelota cruzada Linda pelota ¿Qué pasa con la pelota? Ve ahora por el balón El técnico del Madrid Decide meter a dos Nuevos jugadores En la cancha Balón que llega al área Se aleja el peligro Del área Han rechazado el balón Con este poco tiempo Que le está quedando El partido Lo que estamos viendo Ya sobre la cancha El 2 a 0 Parece una diferencia Insalvable Este es bueno Parece buena John Félix Gol Vaya chanfle que le metió Tal pase Como comenzando La definición De la jugada Está bastante cerca de Blanco Que esto ayudó bastante A que el jugador El partido llegue a su final Me sorprende de verdad Se queda con la pelota de Bruyne Quedan tres minutos Para que concluya el compromiso No puede mantener el balón El PSG Pase adelante Le dijo el defensor Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Neymar Nuevamente una pelota Ya pueden sumarle Tres puntos al Madrid Lo han peleado mucho Para ellos es la victoria Cuando uno entra mentalizado Que se tiene que llevar Todo por delante Pero siempre con respeto Se puede conseguir La victoria ha sido Que se tiene que llevar Ahorriendo La victoria La victoria Que se tiene que hacer Lo encontraron o De la victoria De la victoria Que se tiene que ir